Música Ay papi, pero ven yo si ayudo, ven hombre No, no, no pero mi hija, hombre por Dios Pues tu sabes la contentura mía Tu sabes lo que es, porque yo estoy preparando ese viaje Para ese curso que son 5 meses Ay papi, entonces ya aprende a montar aviones A montar no, a pilotearlo Porque montar se bota cualquiera Y tu te montabas en muchos aviones papi Bueno, bueno, estoy contento Ay papi, pero yo estoy triste también Porque tu sabes que son 5 meses Y yo estoy aquí como una huérfana Tienes que cuidarte No, no, tienes que cuidarte Y ya tu sabes Mi ausencia te porta bien No te falta nada Claro que si papi, yo tengo 3 peticiones ¿Cuál, cuál, cuál? Pero tú no me puedes Habla, habla que estoy contento Habla que estoy contento Papi, ¿tú te acuerdas que tú mandaste aquí el cable de mi habitación? Del, del internet ¿El cable del... no, no, no? Sí, yo no tengo que tener una señorita bella como yo No, 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 ese internet hay que ponerlo Ese internet hay que llamar para que lo pongan Hay que ponerlo Pero, ¿en serio? ¿El internet hay que ponerlo en la casa? El internet, tu aposento Ponga el internet Eh, papi, yo te puedo pedir otra cosa ¿Qué? Pero mi amor, yo estoy contento Pide lo que tú quieras Que yo quiero ir al cine Durante sus 5 meses A ver películas Pero tú sabes que tú tienes derecho a divertirte ¿Eh? ¿Al cine? Vaya, vaya al cine Vaya al cine ¿Al cine también? Vaya al cine Usted es la hija de un general Vaya al cine Vaya al cine Papi, yo tengo otra petición Un poquitico más pequeñita Que las dos anteriores La próxima noche no es mi bebé No es mi bebé Papi ¿Tú te acuerdas El amiguito mío El que es Indiecito Claro De San Cristóbal Que siempre viene aquí A jugar conmigo Y habla conmigo Indiecito Claro No, el moreno Bueno Vamos hablando de la madre Porque ya estamos contentos Vamos hablando con lo que es Es que eso depende Del punto de vista Donde tú lo mire No, no Yo lo veo desde lejos Cerca De este lado De este lado Por atrás Bueno, la cosa es que Tú Tú me das permiso Para que vengas aquí a la casa Vengas a jugar conmigo ¿Al moreno? Sí, al moreno Ah, pero mi amor Yo estoy contento Ay, mira Ay, venga a llamarme Entonces yo lo llamo Sí, sí Llámalo Yo lo voy a llamar Y le voy a decir Que venga Que tú le dices permiso Para venir Hasta aquí conmigo En la casa No hasta así No, para yo matarlo Y me va contento ¿Cómo que ahí te va contento? Papi, no No, papi Al moreno No, que te lo rico Y yo mismo lo salgo Papi Pero papi Ese es el hombre Que yo quiero Ya te, ya te dije No abuses de mi contentura Adiós Cuéntate bien Dame la, dame la bendición Como tú siempre me haces También no voy con mi kilo tutu Ay, tío, tú Eso es lo que a mí me da Puedo ir al cine Puedo tener internet Y el moreno no puede venir ¿Qué yo voy a hacer? Bueno, pero eso no es nada Porque son cinco meses Que es la dura para ella No se va a dar cuenta Por aquí no hay vecinos Ay, ese lo llamo yo Me quito el nombre Hola, moreno Sí, tú rubia Mira, mi amor Papi se fue de viaje Cinco meses A ver si me iba a hacer un curso Y yo te estoy esperando Aquí en la casa Ven preparado Con todo Está bien Yo no tengo aquí eso No hay problema Besito, papi Bye Amiguita que esa se vas a sagostar Sí, ya es duro Llegó tu marido, bella Llegó tu marido Ay, mi rubia Mi rubia linda Ay, papi, pero mira Dame el besito en la boca Como siempre Ace, ace, ace Ace, ace Aminitrame Entonces si el viejo se fue Me prepara la toalla de él Que como dice que me voy a secar Y su cepillo Ve, lávame el cepillo Que ya de ahí para adelante Yo soy el hombre de esta casa Él se fue por cinco meses Para Estados Unidos Hacer un curso de aviación Pues mira Así que aprovecha Déjame decir Mira, mi amor Date tranquilo Date tranquilo Lo que la gente quiere es eso A mí me lo dijeron Así que dame mi besito Mira Oye Oye lo que te voy a decir Oye Y ese viejo se fue por cinco meses Cuando él regrese Será abuela Ya tú vas a apreñar Déjame eso a mí Que yo me encargo Ya Tú puedes decir Que tiene cuatro meses Cinco que él va a durar Son nueve Cuando él venga Me encuentro un nieto Ya Oiga Entonces quiere decir Ay mi amor No sabes el deseo Que yo tengo De ser mamá Y decir Que me digan Mamá Mamá Yo quiero Tito Mamá Yo quiero Tito Y yo Ay que chulo Ay mi amor No te preocupes 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 Si No no Porque Lo que pasa es Que alguien se puso a decir A decir A decir cosas de mí Si Oye Tú no Si No Digo Que yo no podía Ver ese curso Porque Porque yo estoy ciego Oye Oye No sabiendo Que yo hasta con el ojo De atrás lo veo Claro Claro No Pero eso no es Que yo soy nervioso Bueno Si Yo soy nervioso Porque yo Desde que veo A alguien Que no quiero Como que los nervios Me dan con matado Y lo último Que se pusieron a decir Que aquí yo voy a hacer Ese curso Porque en ese curso Lo hace Ni que asusto Eso de tiro Que yo no le doy al blanco Es verdad Yo no le doy al blanco Ahora Al negro Si No se mueva Porque Ir Felicio Sigue ¿Tú ha dicho eso? ¿Tú ha dicho eso? Mire don Usted te dice Que aconseja a su hija Que lo va a hacer fracasar Te he helo Te he le doy al blanco